Señores, fuerte el aplauso para Marixa Vale, para Juan Pablo Bataglia, para David Guerrero y para Joel Edezma. Con muy poco tiempo, solamente gracias, felicitaciones. Gracias Marcia, gracias a todos. Creo que hicimos un excelente trabajo con Vertuol, con Juan Pablo. Así que gracias a todo el mundo. Hemos pasado muy bien. Felices, felices. Y a descansar. Gracias Juan P. Gracias, eh. Señores, gracias a David Guerrero y a Joel Edezma. Bueno, Marcelo, ¿sabés qué? Les agradezco a ustedes haber confiado en mí. Yo entré haciendo un reemplazo y mirá dónde llegué. Es maravilloso esto para mí. Claro, reemplazó a la chicholina. Es verdad, es la chicholina. Bueno, la verdad que me cambiaron la vida. Quiero decir, por favor, que el sueño ya está cumplido. Yo me siento más que ganadora porque gané muchísimo estando acá. Gané con mi trabajo ayudar a esta gente que nos necesita. Yo ya gané. Así que gracias a toda la gente que nos apoyó hasta acá. Fue maravilloso haberles brindado a ustedes lo mejor en este programa. Que se hayan divertido. Y nada, Marcelo, sos lo más para mí. Gracias, gracias Joel. No tenemos mucho tiempo, pero quiero darle otro gran aplauso a Maric Zavalli. ¡Bravo! Y a Juan Pablo Bataglia. ¡Bravo! Y a Joel Edezma y a Abel Guerrero. ¡Bravo! ¡Bravo Bataglia! Señoras y señores, se vienen las semifinales. Vamos a saber cómo quedan los cruces. Muchas gracias, joyería Richard. Y un lujo ahí en Avenida Alvear 1572, que nos están elaborando los trofeos espectaculares en oro y plata para la gran final de Patinando y Bailando. Mañana es la gran final de Patinando. Rocío Marengo Andresías y Elio Tuzama en Alía Papa. Señores, voy a llamar a una de las chicas. Vamos, Carla. Vamos a hacer. Mezcle bien los sobres. Atención. Primera... Primer cruce va el lunes. Segundo cruce el día martes. Laura Fidalgo, Miguel Brandán, Valeria Archimó, Juan Leandro Nimo, Pampita y Nicolás Armengol. María Fernanda Callejón y Rodrigo Escobar. Señores, el lunes va. En el lunes baila María Fernanda Callejón y Rodrigo Escobar. Contra. Señores, la primera semifinal el lunes es María Fernanda Callejón ante Pampita y Nicolás Armengol. El lunes. Y el martes, choque de titanes. La segunda semifinal es Valeria Archimó, Juan Leandro Nimo, Laura Fidalgo, Miguel Brandán. Así quedaron los cruces. Pampita y Nicolás Armengol contra María Fernanda Callejón y Rodrigo Escobar. El lunes, el martes, segunda semifinal. Laura Fidalgo, Miguel Brandán ante Valeria Archimó, Juan Leandro Nimo. No, señores, hasta acá llegamos, no hay más tiempo. Sabine, duro de domar con el señor Roberto Pedirato aquí en la pantalla de Canal 13. Qué noche espectacular. Gracias, Etiqueta Negra, por vestirme. Mañana estamos con la final del patinando. Muchísimas gracias, señora Reina Riz, que se va a Mar del Plata con la obra de Miguel Ángel Cheruti. Vamos todavía. Muchísimas gracias, señor Jorge Gila Fousey. Muchísimas gracias, señora Monia Kazán, que se va a Carlos Paz. Vamos todavía. Muchísimas gracias, señor Gerardo Zofovic, querido amigo, que se va a todos lados. Obras por todos lados. Muchas gracias a ustedes. Que le hubo las finales. Por Dios, nada más. Que tenga una linda noche mañana en vivo. Obvio, aquí en la pantalla de Canal 13. Después, por amor a vos, hacemos la final del patinando por un sueño. Chau, hasta mañana. Chau, 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 chau. Chau.